Diccionario. Arroba diccionario. Compasivamente, se refiere a la manera en que una persona actúa con compasión, mostrando empatía y comprensión hacia el sufrimiento o las dificultades de los demás. Actuar compasivamente implica no sólo reconocer el dolor ajeno, sino también tomar medidas para aliviarlo o brindar apoyo, ya sea emocional, físico o moral. Este comportamiento está caracterizado por la sensibilidad, la amabilidad y el deseo genuino de ayudar a otros, promoviendo un entorno más solidario y humano. Una acción realizada compasivamente refleja una profunda conexión con el bienestar de los demás y un compromiso con la empatía y la bondad.